Para el día de hoy se convocaron 18 postulantes, de cuyos 18 hubo dos que no pudieron presentarse por razones de salud. Uno de esos postulantes está enfermo según las informaciones que hemos recibido y una que es una distinguida fiscal de aquí del distrito parece que está afectada por el virus del COVID. Entonces quedaron por el momento excluidos. También se convocó al magistrado Francisco Ortega. Recuerden que la convocatoria del Consejo en principio, para que ustedes recuerden, tenía tres temas de agenda. Uno era los cuatro jueces del Tribunal Constitucional, otro era el juez sustituto del Tribunal Electoral y otro era evaluar al magistrado Ortega, cuyo plazo venció en diciembre. El Consejo decidió aplazar el tema del Tribunal Superior Electoral. Ya decidirán lo que van a hacer, si ponen otra fecha o si lo dejan así hasta julio, es una decisión del Consejo. Con respecto al magistrado Ortega, se había convocado para hoy y por razones de tiempo y de compromisos del presidente, se decidió componerlo para el viernes a las tres de la tarde. El viernes a las tres, el Consejo va a sesionar de nuevo, va a evaluar al magistrado Francisco Ortega de Apolanco y va a decidir si lo ratifica o si no lo ratifica. Entonces, si deciden no ratificarlo, va a abrir una convocatoria, igual que la que ustedes han visto ahora, para evaluar a los aspirantes a llenar ese puesto. Luego de que termine esa sesión, el Consejo inmediatamente se quedará deliberando para la escogencia de los cuatro jueces del Tribunal Constitucional. De manera que creo que ahí está dicho todo, salvo que ustedes quieran preguntar algo. ¿Y para cuándo entonces tendremos los cuatro jueces, los nuevos jueces? ¿Cuándo serán juramentados? Acabo de decir que el viernes se va a sesionar y probablemente el mismo viernes se escojan, se anuncien y tentativamente se ha fijado el día 26 de enero, que es el día de Duarte, para su juramentación. Finalmente entonces, consultor, ¿cuánto fueron evaluados? 16. No, en total, en la presencia social. En total. 64 aproximadamente. Sobre el recurso de consideración que había... Fue rechazado. Consultor, en la Comisión de Apoyo Presidencial se detectó una nómina abultada.